Según denunció la doctora Ana Milagro Ribota, secretaria del Colegio Médico Filial Sabaná, el hospital doctor Leopoldo Pou del municipio de Santa Bárbara, tuvo que dejar afuera pacientes que llegan al centro, porque supuestamente hay un caso sospechoso de coronavirus. La profesional denunció también la falta de equipos de protección para el personal de salud, lo que pone en mayor riesgo el personal sanitario frente a la emergencia por el COVID-19 que la provincia de Sabaná está atravesando. Ana Milagro Ribota dijo que no podían trabajar. Tenemos una enfermera hipertensa y asmática. Mira, ahora mismo con una crisis hipertensiva, la dejamos aquí afuera, porque allá adentro, en la emergencia, recibimos un caso sospechoso de COVID-19. Mira, ese es el kit, que nosotros tenemos ni siquiera unos lentes, esta simple bata, porque los kits de aquí o no están aquí o están muy guardados. Según los galenos, todo paciente sintomático respiratorio debe ser manejado como un caso sospechoso de COVID-19, pero el problema es que en los centros de salud, y en particular los más básicos, no se cuenta con medidas de bioseguridad y en estos muchos casos tampoco con equipos de protección, como mascarillas, batas, gorros ni lentes de protección.